¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No te hagas, güey! ¡Es un asalto esto! ¿Entonces no quieres el gancito? ¡Sí! ¡Pas huevo! ¡Pues cuesta 15 pesos, güey! ¡No! ¡Te crees muy gracioso animal! ¡Soy un asaltador profesional, cabrón! ¡Ah, ya! ¡Está bien, güey! ¡Está bien! ¡Todo el dinero ya! ¡No lo vengo por tu dinero, cuchino, güey! ¡Pues qué quieres! ¡Te puedes llevar el gancito si quieres también! ¡No, no! ¡Dame tu pantalón! ¡¿Qué, güey?! ¡Dame tu pinche pantalón! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué, güey! ¡¿Por qué suena tanto ruido, aquí, eh?! ¡¿Usted quién piñas es?! ¡Soy el encargado de la tienda! Carlos, ¿por qué no tienes pantalón? Pues siéntelo. ¡Me vale madre! ¿Quién eres tú, ¿ok? ¡Eso es un asalto! ¡Carlos! ¿Ya pagó el gancito? ¡¿Ya pagó por esa arma?! ¡Eh! ¡No mames! ¡No mames, si lo traías de mi casa! ¡A ver! ¡¿Cómo me comprueban que no la agarró de aquí?! ¡No mames, no venden armas aquí! ¡¿Pagaste por ella o no?! ¡Pues no! ¡Pues póngalo! ¡Qué weper es mía! Tenemos cámaras de seguridad para saber si te lo robaste o no Pues mira las wey, no me las robé Pues entonces, ¿dónde las sacaste? Carlos, pon el pinche pantalón Ah, chale, es terrible Si todo paga el pinche arma, no te hagas pendejo Te juro que es mía, wey, mira, hasta tiene escrito mi nombre aquí abajo A ver, si es cierto Ah, no mames, si es cierto Te dije, imbécil Bueno, cabrón, todos se pueden equivocar, ¿ya? No, wey, desconfiaste de mí Ah, wey, perdón No, 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 tienes que demostrar que realmente lo sientes Bueno, pues, ¿qué quieres? El pantalón de ese vato No mames, ¿pa' qué? Bueno, Carlos, da el pantalón Pues bueno, ahí te va Perfecto Eh, esos cien pedos chingas ¿Por qué? Pues esto es una tienda, wey, ¿qué esperabas? Gracias, vuelve pronto Sí, sí, como sea Ah, otro cliente bien atendido Carlos y tu pantalón, wey, se lo acabas de vender a un asaltante Pero juego por él, ¿no? Pues sí, vamos, todo bien